Música Purísima resguarda un patrimonio turístico inigualable. Somos herederos de una riqueza en tradiciones que trasciende en todo México. Es por eso que nos decidimos a impulsar el turismo como nunca y mostrar al mundo la belleza de nuestro municipio y nuestro mágico Jalpa de Cánovas. Mi nombre es María del Refugio López Ayala, soy cocinera tradicional de aquí de Jalpa de Cánovas. La experiencia es que recibo de todo. Mi negocio está abierto para todo comenzar, que vengan con deseos de degustar de los platillos que les ofrecemos. Pues hay mucha influencia al turismo. Se ve un cambio. Ha habido un cambio muy fuerte y bonito. Me da gusto que venga gente de fuera. Viene gente de Arandas, de Lago Negra, San Francisco, León, Guanajuato, de Aguascalientes. He tenido de todos. Los invitamos con gusto y que vengan y conozcan Jalpa, que degusten de un platillo. Lo que gusten aquí van a encontrar y pues que se pasen una estancia muy feliz aquí en el pueblo de Jalpa. Es chiquito pero muy bonito. Su tiente es muy caliente. Buenas tardes, mi nombre es Lupita. Aquí invitándolos, estoy aquí en el Museo Casa Cánovas, invitándolos a Jalpa de Cánovas, pueblo mágico, para que conozcan y pues se lleven un agradable momento. Pues con el apoyo de nosotros los invitamos a los puntos que hay que visitar. La parroquia, que es para visitar el Señor de la Misericordia. La otra es aquí pues el Museo Casa Cánovas, que es el casco de la hacienda. El Museo de Don Luis Cabrera y pues también tiene mucha parte de la historia. Está la presa, el molino, el molino viejo. Pues aquí los esperamos, los invitamos a que conozcan a la hacienda, que conozcan Jalpa. Es un pueblito que está, es municipio de Purísima del Rincón. Además del turismo, nuestra economía cuenta con emprendedores y entusiastas con el ideal de avanzar con grandeza. Por ello, la administración municipal ha participado en la búsqueda de nuevos talentos, promoviendo programas estatales y municipales para reforzar a las MIPIMES. Como Fomento al Autoempleo, que ha apoyado tres proyectos. Fondos Guanajuato de Financiamiento, que ha otorgado cinco financiamientos. Y Purísima Emprende, con ocho proyectos beneficiados. Hola, mi nombre es Laura. Vengo en representación de una empresa de lácteos. A nosotros se nos ofreció el curso de liderazgo, que se impartió en Purísima. Este es un curso muy interesante, que de verdad invito a la gente a que aproveche este tipo de experiencias. Te ayudan mucho en tu empresa. La presidencia te los otorga gratuitamente. Es un curso que como empresa ya nos ha tocado solventar en privado. Y de verdad son cursos que son muy costosos. Alrededor de 100, 200 mil pesos. Aquí se te está dando absolutamente gratis. Tómalo, aprovechalo y saca lo mejor que puedas. Yo soy Bonifacio Jacinto Moreno, de aquí de La Descubridora. Me dedico al campo, al crear ganado. Con el apoyo me dieron costales de mezcla, de fertilizante de sal con nurea. Si no fuera por eso, a lo mejor no, no tuviéramos así las cosechas. Aquí estamos listos para trabajar nosotros. Y estamos muy agradecidos que les sigan llegando los apoyos. Mi nombre es Lorenzo Valadez García, de la comunidad de Dolores. Producimos maíz, orbo. Estamos muy contentos con el equipo de las personas de desarrollo rural y la administración. Gracias al apoyo que nos han dado, hemos ido avanzando. La prioridad en el rastro municipal es la higiene para evitar problemas sanitarios con los productos cárnicos, invirtiendo en mejoras de infraestructura.